¡Suscríbete al canal! Y pues nos dio un código que podemos canjear en Bungie y nos va a dar este emblema, el link directamente para que vayan a canjear el código está en la descripción, siempre digo que voy a poner en la descripción nunca lo hago, ya lo sé, pero ahí va a estar, les voy a dejar igual el link para que lo copien y lo peguen, este código les va a dar este emblema, una vez que lo pongan les va a decir que habrán hecho el código correctamente, pero el emblema no les va a aparecer el día de hoy, sino que hasta cuando salga ya desde King King o sea el 15 de septiembre si estás viendo este video antes o si lo estás viendo después, pero ahí les va a aparecer. Quiero agradecer directamente en este video a Mario o a Pop121 el cual fue quien me pasó el DLC en 360 porque creo que yo lo voy a adquirir en One independientemente, pero bueno, ya que está por salir el second King quiero estar un poco más activo con el canal aunque eso incluya hacer updates más cortas pero más activas, lo cual estoy subiendo videos una vez cada semana, lo cual no me gusta, entonces sí, esperen que esté un poquito más activo, nos vemos en el siguiente, hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias!